hola chicas bienvenidas al tutorial de hoy en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer este hermoso y sencillo moño inspirado en elsa así que espero que el vídeo les guste y aquí las dejo con el tutorial los materiales que vamos a estar utilizando en el vídeo de hoy van a ser los siguientes tengo aquí lo que serían dos tiras de listón de una pulgada y media de ancho que son cuatro centímetros y el largo que estoy utilizando para cada uno son 10 pulgadas para las que utilizan centímetros son 25 y medio más o menos en mi caso yo estoy utilizando doble porque a mí me gustan mis moños con listón doble me parece que quedan más firmes más bonitos pero eso ya depende del gusto de cada una ok entonces para mí son cuatro tiras si ustedes no les gustan con listón doble pues solamente utilizando como se ven aquí también voy a necesitar esta tira que esta es de listón de 3 pulgadas o 7 centímetros y esta es de 9 pulgadas de largo y en centímetros son 22.7 más o menos ok entonces ahí la tienen igualmente la estoy utilizando doble gusto personal ok vamos entonces a utilizar también un broche un trocito de listón para enredar todo nuestro moño un trocito de vinil que ya lo tengo aquí yo cortado y una tirita de este listón glitter que también es de 9 pulgadas igual que este azul para la decoración vamos a estar utilizando estos copitos de nieve que los consiguen en unos paquetitos chiquitos en walmart realmente muy baratos y vamos a estar utilizando una barca con la imagen pues de elza para este moñito vamos a utilizar un moñito base que ese también lo voy a estar utilizando lo voy a estar haciendo perdón de listón de una pulgada y media pero para ese no tengo medida porque se lo hago directamente del rollito ok entonces sin más vamos a empezar y vamos a empezar haciendo lo que sería nuestro moño blanco entonces vamos a hacer un moño realmente muy muy sencillito con estas tiras blancas vamos a marcar ambas por la por la mitad y las vamos a marcar con un poquito de calor aquí en el centro con esto vamos a formar lo que sería nuestro primer moñito porque en sí este moño que ustedes acaban de ver al principio del vídeo pues se compone de tres moñitos diferentes ok entonces simplemente los vamos a empalmar para el primer moñito vamos a tomar una de nuestras tiras blancas como ya lo vieron aquí vamos a formarle dos pliegues en el centro y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra tira como les digo esto de utilizar el listón doble eso ya es una cosa de cada quien a mí me parece que los moños quedan más firmes más bonitos si utilizamos listón doble tal vez algunas les guste economizar listón pero pues en realidad si utilizas más listón pues simplemente le subes un poquito más el precio a tu pieza no es que vayas a regalar tu listón ok entonces eso ya es cosa de cada quien voy a atarlo y a retirar mi aguja de aquí de esta manera vamos a quitar esto de aquí y vamos a darle un poquito de cariño a este moñito a jalarlo para que nos quede parejito más o menos y así es como quedaría este lo vamos a dejar por aquí a un lado porque lo vamos a utilizar luego para esta tira que es la de 3 pulgadas de ancho y 9 pulgadas de largo vamos a ponerla por aquí y nuestro listón citó que tenemos aquí de glitter este lo vamos a cortar a la mitad para sacar dos tiritas ok este listón es de cinco octavos de ancho y es el listón con glitter que venden en dólares y entonces es realmente económico y otra cosa que cuando lo cortamos así no ocupamos sellarlo porque es como no es como listón es como como plastiquito no sé exactamente decirles el material que es el chiste es que no se no se deshila entonces este lo voy a poner aquí en lo que es esta orilla y esta de mi listón de mi listón azul entonces yo voy a hacer esto con mucho cuidado y voy a pegar mi tirita aquí voy a hacer exactamente lo mismo con la otra de esta manera quise hacerles el tutorial de este moño porque sé que hay muchas chicas que luego me mandan mensajes a decir que no tienen los listones estampados que no consiguen o que los que consiguen se los dan muy caros entonces quise hacer este moñito para que ustedes vean que no necesitan tener moños listones perdón estampados chicas lo único que necesitan es un poquito de imaginación y cualquier material que tengan a la mano por muy económico que sea por muy simple que les parezca ustedes les pueden sacar un provecho este al hacer sus moñitos ok entonces miren como están viendo este moñito lo vamos a hacer con puro listón sólido y lo único que vamos a hacer es ponerle un que otro detallito para que nuestro moño se vea muy bonito entonces va a ser un moño que no le pide nada a los de listón estampado ok ya que tengo así que ya le pegué mis orillitas vamos a formar un como un mini tuxedo aquí le voy a hacer tres pliegues de esta manera así y ya que esté bien formado vamos a pasarle nuestra aguja por la parte en medio para asegurar de esta manera y ahí como vieron ya llevamos dos moñitos ya nada más nos faltaría hacer el moño base que es lo que voy a hacer enseguida y ahora sí seguiríamos con el armado de esta manera miren este moñito queda bien bonito hasta así solito se ve bonito lo voy a poner a un lado por acá aún tengo el otro y vamos a hacer nuestro moño que yo voy a utilizar para la base que va a ser un moño con colitas este ya lo hemos hecho antes pero no está de más volverlo a hacer por aquello de que haya alguna chica nueva por aquí este que si las hay por favor no se les olvide antes de irse suscribirse si no lo han hecho para que no se pierdan futuros vídeos también les agradecería si me ayudan a compartir el vídeo para que otras chicas puedan también sacar provecho de los tutoriales ok entonces voy a tomar mi listón que es de una pulgada y media de ancho lo que voy a hacer es llevarlo hacia acá luego este traerlo hacia acá entonces vamos a formar lo que sería aquí como una equis y ustedes saben que cuando yo estoy aquí es cuando decido el tamaño que quiero que tenga mi moño yo tengo aquí este que es el primero que yo hice y como este va a ir sobre este lo que lo único que quiero es que sobresalga ok entonces yo lo voy a dejar así porque miren sale de los dos lados entonces la medida que va a tener este moño va a ser de son cinco pulgadas y un cuarto ok cinco pulgadas y un cuarto aquí yo decido mi medida entonces ya que sé que es la medida que quiero lo levanto lo voy a poner de esta manera y voy a ir hacia abajo voy a sacar por acá arriba lo llevo hacia abajo otra vez lo saco hacia arriba de nuevo y regresamos otra vez hacia abajo ok entonces va a ser este moño que va a terminar con dos colitas y tres vueltas son tres a tres orejitas que va a tener de cada lado ok entonces así es como queda lo único que hago aquí es formar mis tres pliegues 2 y 3 y pasar mi aguja si ustedes no son muy buenas aún manejando su listón con sus manos pueden hacer el pliegue con él con la aguja que a mí no se me da hacer los pliegues con la aguja entonces yo los hago con mi mano voy a darle vuelta y apretarlo y de esta manera miren así quedaría su movimiento de la base ya nada más vamos a atarlo voy a hacer la parte del pliegue esta manera y vamos a hacer el pliegue esta manera ya tenemos que quiero así y es cuando vamos a retirar nuestro listón de esta manera y vamos a retirar la aguja también ahora sí vamos a la parte del armado del moño ya que tenemos nuestras piezas todas listas tengo entonces lo que sería mi moño base aquí voy a seguir con el trocito de vinil que va a ir debajo de este blanco de esta manera solamente para darle un toquecito de brillo a lo que sería nuestro moño entonces vamos a poner este aquí y para que no se nos mueva vamos a aplicar nuestro truquito del silicón o que yo voy a poner silicón en estas dos partes y lo voy a pegar aquí lo mismo voy a hacer del otro lado nuestro truquito de silicón nos salva siempre porque miren eso hace que nuestros moñitos queden ya firmes que nada los mueva de ahí de donde están voy entonces a pegar esto en mi moño base de esta manera y sobre ese vamos a pegar este azulito que hicimos aquí lo vamos a colocar aquí de esta manera miren así se ve más o menos vamos a la parte de atrás para colocar nuestro broche nuestro broche siempre forrado si es del mismo color del moño que tenemos aquí pues preferible se ve más bonito y vamos a rodearlo todo con el trocito de listón de tres octavos que tenemos extra por aquí vamos a rodear vamos a poner silicón aquí lo pasamos por entre el broche y vamos a terminar acá sellamos y terminamos aquí ya quedó nuestro moño bien asegurado ahí está listo ahorita le vamos a poner nuestro truquito del silicón también aquí en estas partes pero antes de esto para ir agarrando forma voy a ponerle el centro que es pues nuestra elsa de esta manera miren vamos a ponerle unos copitos de nieve para darle ese toque extra así tengo este medianito tengo este otro chiquito que era un botoncito que yo tenía por ahí que le voy a quitar simplemente la parte de atrás y este le colocó silicón y se lo pegamos también yo creo que por aquí de esa manera ahora vamos a la parte de las colitas se las voy a cortar pues obviamente que a la medida las dos iguales ok estas tijeras no están dando problemas déjenme tomar otras vamos a cortar y les voy a hacer un corte uve a las dos así sellamos y para darle otro toquecito de brillo a este moño en la parte de las colitas yo voy a tomar otro pedacito de del mismo listón glitter por la parte de atrás voy a poner silicón de esta manera solamente un poquito y voy a pegar mi listón así de esta manera aquí lo voy a cortar y ahorita le doy su terminado voy a hacer lo mismo del otro lado de esta manera y cortamos aquí ahora lo que voy a hacer es simplemente darle forma a lo que es este listón vamos a cortar así y por aquí no más quiero que sobresalga un poquito para que tenga ese toque de brillito también en la parte de las colitas de esta manera ok ya como toque final como toque final voy a agregar esta otra este otro copito de nieve y ese se lo voy a colocar aquí de esta manera quedaría nuestro moñito terminado como vieron fueron puros moñitos sencillos los que ocupe y ya cuando los uní pues miren queda este moñito así lo único que ya le voy a hacer aquí es hacerle el truquito de la gotita de silicón aquí para unirlos así mis gajitos y que ya no se muevan de ahí ok es todo lo que ya le voy a hacer el moñito y quedaría terminado entonces espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en el próximo